Hola, ¿cómo te llamas? Ivette Bueno, yo sé que... Frente de base, ¿no? Bueno, yo sé que puedes firmar la camiseta y poner tu nombre y poner quién va a ganar el partido Bueno, ¿quieres que me firma quién equipo va a ganar y tu nombre? Ahí mismo Obviamente, el mejor club del mundo ¿Qué pasa? Se va a estropear la camiseta y cuidado Escribe muy mal Madre Está guau Estás bien Ahora sí Venga Muchas gracias, ¿eh? Sí